Mientras esperamos que inicie la sesión del plenario legislativo, hemos invitado a la señora diputada María Vita Monge Granados, quien ha sido elegida el 1 de mayo como segunda secretaria del directorio legislativo. Es un gusto, diputada, tenerla acá en TV Legislativa y compartir con usted sus impresiones con respecto a lo que se espera del informe del señor presidente de la República este 4 de mayo. Muchísimas gracias, realmente muy honrada de que me hayan invitado a este espacio. Ahí estoy para servirles. Gracias, doña María Vita. Bueno, el año pasado el señor presidente de la República hizo una serie de peticiones que más que cumplidas ya por parte de ustedes, como estamos hablando de teletrabajo, educación dual, los proyectos de la OCDE, en fin, varias iniciativas. Por ejemplo, el de huelgas, que también fue por una coyuntura, bueno, se cumplió una serie de expedientes más que ya ustedes han aprobado. Y, sin embargo, están a la expectativa de algunos otros. Pero, usted como diputada, ¿qué piensa, qué espera del día de hoy en la rendición de cuentas del señor presidente? Bueno, yo creo que hoy en día el tema importante es el que nos ocupa a todos los costarricenses, que es el COVID-19. Si bien es cierto, lo dijo el señor presidente, que se estarían tocando hoy las medidas que se van a implementar. Yo creo que eso es importante. Y entre eso, tienen que tocarse los temas que también son inherentes a esta problemática que estamos viviendo. Los proyectos de ayudas a los costarricenses y también proyectos que nos lleven a mejorar la situación que estamos viviendo como país. Entonces, yo creo que hay temas que son fundamentales, centrales, el día de hoy, que esperamos que el señor presidente nos anuncie. ¿Cómo poder ayudar al agro, doña María Vita? Usted representa una provincia, bueno, la provincia de San José, pero precisamente el cantón de Pérez Celedón, un cantón bastante dedicado a la agricultura y a la producción. ¿Cómo visualiza usted el poder iniciar desde la Asamblea Legislativa proyectos que busquen la reactivación y el apoyo a este sector de la población, que es uno de los que se está viendo más perjudicados en este momento? Efectivamente, venir de Pérez Celedón es hablar de producción agrícola en gran cantidad. Lamentablemente, pues la situación que ha venido viviendo nuestros productores se ha visto mermada y afectada desde ya muchos años, no desde ahora, ¿verdad? A veces, de hecho, ayer hablaba con los representantes de la ICA y la Liga de la Caña, que ellos me piden que les ayude con un proyecto que se está trabajando, incluso con la ministra del MEI. Y a veces uno se siente un poco impotente de no poder hacer lo que realmente uno quisiera, con los productores de café, de caña, de granos básicos. Hay proyectos, hace poco, incluso los mismos productores, nosotros les firmamos un proyecto que no cumple las expectativas que quisiéramos, pero sí creo que hay que darle prioridad, que es una moratoria para las personas que están muy endeudadas desde el punto de vista agrario. Y yo creo que los proyectos que impulsen el agro en nuestro país, pues debemos prestarle mucha atención este año. Doña María Vita, ¿las expectativas suyas para el directorio legislativo finalmente, para terminar la entrevista? Bueno, lo he dicho y yo creo que es lo que conoce el país de María Vita, es una mujer que ha llegado acá a conciliar, a trabajar en equipo, y se me ha hecho bastante fácil eso, por el hecho tal vez de mi posición de trabajar a veces sin tanta política. Yo creo que desde que a uno lo elige el país, en realidad lo eligen muchas personas que confían tal vez en la capacidad de poder venir acá a hacer algo, a veces la gente se frustra cuando ya uno llega acá y se olvida a qué vino, y realmente la política no es para servirse, sino para servir a los costarricenses, y esa ha sido mi posición y seguirá siendo. Realmente desde la segunda secretaría se lo he manifestado a todos los compañeros diputados de las diferentes fracciones, los independientes, que lejos de tomar una actitud prepotente, decir uno ya estoy aquí, no más bien es ponernos al servicio de ellos, ponernos al servicio de los costarricenses y ponernos al servicio de todos, ¿verdad? Creo que esa va a ser mi posición de trabajar, de trabajar los proyectos que son realmente necesarios, importantes, como lo dijo usted el agro, pero hay otros proyectos también que debemos seguir tomando en cuenta para reactivar nuestro país que en este momento está sufriendo como sufre por la pandemia que estamos viviendo. Doña María Vita, usted integra la Comisión de Asuntos Hacendarios, ¿cómo valora usted el tema de los empréstitos que ha pedido el gobierno para hacer frente a esta crisis y para reactivar el tema del tren eléctrico interurbano? Bueno, hasta el día del 30 de julio, de abril, estuve en Hacendarios, hoy no sé si me corresponderá, realmente pues si debo seguir en Hacendarios, seguiremos trabajando cuando se han apoyado o se han visto empréstitos para mejorar o para deuda, lo hemos hecho con mucha responsabilidad, lo hemos analizado y yo creo que no va a ser la excepción este año, hay que tomar en consideración, revisar con lupa todas las actividades y todos los proyectos que se presenten a esta Asamblea Legislativa. Perfecto, le agradecemos a la diputada María Vita Monge Granados, segunda secretaria del directorio legislativo, diputada por el Partido Unidad Social Cristiana, que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas para conocer un poco cuáles son las expectativas de la legisladora con respecto a este nuevo cargo que ha asumido a partir del 1 de mayo y también su labor parlamentaria en búsqueda de los consensos, como bien lo señalaba doña María Vita, sus consensos y la negociación de cara a lo que será de esta tercera legislatura. Le agradecemos a la legisladora que nos haya acompañado, vamos ya al plenario legislativo que en efecto en pocos minutos estaríamos iniciando con el informe del señor Presidente de la República.